A sus nueve años ganó su primer trofeo de boxeo. Y a sus 13 años obtuvo su primera medalla de oro en el Torneo Olímpico Juvenil. Jessalyn Silva es una boxeadora prodigio que a sus 16 años pelea para ganarle al cáncer de cerebro que le diagnosticaron hace un año. Recientemente recibió tratamiento de radiación y ya ha pasado por tres operaciones. El tumor de rápido crecimiento, glioma difuso de línea media, es común en pacientes menores de 15 años. En los Estados Unidos, al menos 300 menores son diagnosticados anualmente. Después de esos episodios de dolores de cabeza y cansancio extremo, su padre la llevó de emergencia al hospital. Allí se enteró de lo que ningún padre quiere escuchar. Esa fe, asegura Pedro, padre soltero de tres hijos, es la que le ha dado fuerza para llevar de la mano a su hija a cada tratamiento. Desde octubre de 2021 hasta enero de 2022, Jessalyn participó en un ensayo clínico que no funcionó. Por recomendación de sus doctores, ahora se preparan para otro ensayo clínico, pero aún no consiguen cupo para el tratamiento de inmunoterapia que se llevará a cabo en Seattle. Además, deben recaudar el dinero. La organización Christian Rivera los asiste en el proceso. Se los vamos a dar a la familia y ellos se encargan si van para los médicos o los gastos que tienen. En tanto, Jessalyn, quien ya escribió su autobiografía, cuenta las horas para regresar al ring y quedar libre del cáncer. Estoy esperando que el cáncer se despegue de mi cabeza y que me salgo saludable y que puedo ir de vuelta al boxeo. Entonces, empujo a todos a spread awareness, spread brain cancer awareness. ¿Qué le dirías a un adolescente o un niño que tiene cáncer? Tú puedes hacer todo con tu fuerza y tú puedes hacerlo con Dios también. En Bergenfield, Nueva Jersey, María Vargas Pión, Hoy Día, Noticias Telemundo.